Bienvenido al episodio número 28 del podcast Formadores en Tiempo Revuelto, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez, aunque esto es una sorpresa, al otro lado del micrófono tenemos a David Vaquero. ¡Oh, topeta! ¿Qué ha pasado, José? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hacía mucho tiempo que no hablaba contigo. Sí, sí, la semana pasada, pero bueno. Bueno, ¿qué semana pasada? Esta mañana. Vamos a empezar una nueva temporada. Ahora lo curioso, y tendríamos que saberlo, pero no lo sabemos, que no sabemos qué temporada es, creemos que es la tercera o la cuarta. Así que, no sé, nos quedamos con la tercera. Depende de que se mire, son las cosas que pasan. Sí, sí, vamos con la tercera. Y hoy tenemos una nueva entrevista, y en este caso va a ser una entrevista un poco diferente, porque el perfil no va a ser lo que estamos acostumbrados. Bueno, aquí tenemos a un programador de Cobol, famoso en el ámbito bancario, ¿no, Carles? Este programador de Cobol. ¿Qué me estás contando, José? Bueno, hoy tenemos a Carles Caño, y ahora veréis después por qué es un perfil un poco diferente, porque digamos que se ha cambiado de ámbito de formación, y que de hecho después nos lo contará cómo fue. Así que, bienvenidos, Carles, ¿qué tal? ¿Tienes miedo? Un poquito, porque estoy aquí entre dos informáticos, y yo ya lo dejé, lo de la informática, y entonces me siento raro. Eso parece como lo típico de, no, si yo lo estoy dejando, la informática, no pienso volver. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, como toda charla, entrevista, es que te presenta. Así que, ¿quién es Carles Caño? Pues es un señor ya de una edad, 48 años, que vive en Barcelona, bueno, al lado, y que estudió Ingeniería Informática en su día, e intentó trabajar de programador, pero no sé si es que estuvo en una empresa que no le gustaba. Hacía una especie de Java, que era JavaCart, en el año 2000, una cosa aburridísima. Y, nada, que no me gustaba. Entonces, luego enseñé informática, eso sí que me gustaba, enseñar informática muchos años, pero luego vi que me gustaba más enseñar otra cosa que no tiene nada que ver con la informática, relacionada con la comunicación, etcétera, y aquí estoy. Soy autónomo desde hace cinco años, amigos. Y un sufridor. Un sufridor. Bueno, aquí, en las dos primeras preguntas, bueno, mejor dicho, la primera pregunta siempre, aunque está dividida en dos, siempre es la primera. O sea, vaya frase que acabo de decir. La primera pregunta siempre es la primera. Bueno. Es que, claro, en la nueva temporada todavía, la nueva temporada de TV tengo un poco que... Tengo que practicar. Así que la pregunta que siempre hacemos al principio, al entrevistado, es decir, Carles, ¿qué es para ti un buen formador y una buena formación? Pues un buen formador es el que se preocupa de lo que enseña, pues llegue a la gente y que se entienda y que sea incluso entretenido, ¿no? Que no se limite a ser unidireccional, sino que también sea bidireccional, incluso os diría multidireccional, es decir, que en algunos casos puedes hacer que los participantes interaccionen entre ellos, ¿no? Y la segunda parte, ¿cuál era que me he perdido? Claro, que te la contaba hace tres puertos de hora. No, es de que es un buen formador y una buena formación. Una buena formación. Ah, bueno, pues claro, es que está muy reaccionado, ¿no? La buena formación es aquella que en teoría está adaptada, pues, para que llegue mejor. ¿Y qué pasa que a veces? Pues que te dicen, tiene que ser un día ocho horas de formación. Claro, tienes que intentar hacerlo bien porque ocho horas son muchas. O cinco horas por la mañana o, yo qué sé, a la hora de la siesta. O sea, entonces tienes que romperte la cabeza porque ya sabes que el momento, incluso a veces el lugar, que a veces yo formaciones en sitios que parecen zulos, todo eso influye. Entonces, una buena formación sería la que el espacio es adecuado, el horario es adecuado, la duración también y no se hace en plan a piñón porque no podemos interrumpir a la gente, vamos a hacer todas las horas seguidas y así nos lo quitamos de encima. O sea, hay que un poco tener en cuenta a la gente que lo va a recibir para que esto no sea un tocho. Bueno, una de las cosas que te he dicho, te acabo de decir, es que tu perfil me gustaba porque has dado dos formaciones o formación en dos ámbitos diferentes. Una de las cosas que yo siempre he pensado de los formadores, de los buenos formadores, es que tienen que adaptar a las circunstancias, ya sea al temario, a los alumnos, al tipo de formación, pero tú has superado todos esos límites porque has dado de temáticas totalmente diferentes. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación de dar clases de informática a dar clases de comunicación? Pero claro, los perfiles de usuario, temario y el conocimiento que tienes que transmitir es totalmente diferente, ¿no? ¿Te preparaste algo o fue algo muy natural la adaptación? Pues fue bastante natural porque yo fui profe de formación profesional, que a principio te dan cada año asignaturas diferentes, fue un reciclaje magnífico de lo que estuve en la carrera porque divase datos, sistemas operativos, programación, ya que sé, no sé cuántas cosas más, ofimática y no me acuerdo ya, redes y no sé qué más. Fue un muy buen reciclaje y lo que pasa es que cuando llevaba ya unos tres años de profe FB, descubro todo esto en las presentaciones, monto un blog y entonces al cabo de poco empiezo ya a hacer algunas charlas, así en institutos y a dar algunos cursos y lo mantuve en paralelo pues unos ocho años, creo. ¿Qué pasa? Que podía comparar, yo era profe de FB y tenía chavales normalmente de 16, 17 años, a veces más porque puede ser un grado superior, pero yo siempre era grado medio, que son un poco más filtrafillas y al principio estaba muy motivado, pero al cabo de los años la falta de interés, que había chavales con muchas ganas, pero eran pocos. Entonces, claro, cuando puedes dar el mismo día un curso por la mañana a gente que está trabajando, que está súper atenta, que te hace preguntas, que cuando acaba te viene y te dice, me ha gustado mucho, encima me lo he pasado muy bien y he aprendido. Y luego ves por la tarde los que están ahí, que se miran el móvil, que se están así repentingados en la silla y que ahora que hay que hacer profe, pues entonces pude ver dos verdades muy distintas y dije, me mola mucho dar formación de un tema que me pone palote, que es esto de la comunicación y hablar en público y con gente que se apunta voluntariamente y que lo agradece. Entonces, bueno, tardé unos años hasta que dije, a tomar por saco lo de ser profe de FB y yo lo voy a hacer autónomo. ¿Por qué? Porque cuando tú has dado cosas de comunicación, ¿han sido también en enseñanza pública o siempre ha sido en algo un poco más privado? Porque yo creo que también, aparte de la edad, que me imagino que la edad en las charlas que tú has dado, formación de comunicación, es bastante más alta que los alumnos que tienen FB, también creo que es un poco diferente darla, aunque sea comunicación en enseñanza, que darla fuera de la enseñanza. Fuera de la enseñanza veo más motivación, veo más... ¿Es así o...? Sí, sí, claro. Yo, así, en plan formación reglada, no he dado nunca una asignatura de hablar en público. Lo que he hecho luego ya, cuando he sido formador autónomo, es dar talleres o dar charlas en institutos y es muy diferente porque te dan una hora o un par de horitas y entonces tú eres un poco el soplo de aire fresco, ¿no? Porque, claro, un profe lo ven durante nueve meses, ¿no? No sé cuántas horas a la semana. Y tú en una hora te lo montas toda una charla, un taller, que esté todo picadito, ameno, entonces es más fácil, ¿no? Así que... Pero bueno, sí que es verdad que cuando el primer año me tocó el segundo dar ofimática, en la parte de presentaciones con PowerPoint ya les metía cosas de... que no tenían que meter todo el tocho de texto, que tenía que ser más visual y ya les hice hacer cositas de esas. Y lo hicieron bastante bien. Dale, David. A ver, yo te quería preguntar sobre... porque, claro, has visto muchas cositas y tal, pues eso, de cómo se hacen las cosas en un sitio y cómo se hacen las cosas en el otro, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener una perspectiva de empleado público, funcionario, ¿no? De dar clases dentro de un instituto. ¿O era en un instituto privado para...? No, era público, era público. O sea, era en un instituto público, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes cambios que ves a nivel tú de profe, ¿no? Desde la perspectiva de condiciones laborales y tal, de un profe de FP, ¿no? Donde estás dando módulos de grado medio, grado superior, a una profesión un poco más liberal como la que tienes ahora mismo. Bueno, pues mira, yo te digo que ahora me encanta mi trabajo, de verdad. Lo que pasa es que es como más irregular. Es decir, entre otras cosas, hay algo que sí echo mucho de menos. Te diréis, los alumnos, no, los compañeros. Bueno, la nómina. La nómina. Echo de menos la regularidad de la nómina, amigos. Que cada mes, ¡pam! Caía religiosamente. Y ahora, como la vida autónoma, es meses que dices, ¡uy! Ahí te la dañas aquí. Y meses que te llega todo porque se ha acumulado lo que te da la administración y te llega ahí un buen pico. Pero al final te acostumbras, ¿no? Ese sería una cosa. Cuando eres profe de FP en general, puedes hacer bastante, al menos en mi caso, lo que yo me apetecía. Y empecé a descubrir el aprendizaje basado en proyectos. Y lo empecé yo a implementar en mis clases. Y luego empecé a engañar a algún profe para que hiciéramos algo conjuntamente. Luego, incluso, se lo decía a los demás en una sesión de explicarles qué era esto del ABP y cómo hacerlo. Y en eso tenía bastante libertad de hacer experimentos y pruebas. Y, claro, cuando eres autónomo ya haces lo que quieres. Evidentemente, mi máxima número uno es adáptate a lo que te piden. Con lo que si te dicen, pues no, esto... Yo utilizo un curso de 10 horas. ¿Podría ser un taller de 5? Pues venga, vale. Y otro día... ¿Puede ser en dos horas? Digo, vale, pero voy a dar mucho menos. O sea, te voy a dejar... Pero bueno, si lo haces en dos horas. Sí, yo a mí me pasa también algo parecido. Bueno, ya te ha comentado José, esto no es un rollo entrevista, sino más un rollo charla, ¿vale? Sí. Entonces, yo a mí me pasa también algo parecido. De hecho, este mes, es de los típicos meses que dices tú, ¿no? De que la gente que no es autónomo, que no sabe cómo funciona este mundillo, no está acostumbrada, ¿no? A que llegue un mes donde diga, ¿no? Es que no llega el dinero, no llega el dinero, no llega el dinero. Y justo a mí, este mes, a mí me ha pasado eso. O sea, me ha pasado las dos cosas peores que te pueden pasar como autónomo. Uno, que tardes en cobrar facturas, ¿no? Es decir, que tarden en pagarte por el motivo de por qué se les ha pasado, por qué no te pagan, o por lo que sea, ¿no? Porque simplemente tienes una empresa que te paga muy tarde en el tiempo. Y la segunda cosa es que no salen formaciones a la hora de hacer cositas de ese estilo. Entonces, justo se me han juntado tres semanas, que me han cancelado tres formaciones de tres semanas seguidas, ¿no? Es decir, esta semana que estamos ahora, la anterior y la siguiente, no voy a tener formación. Entonces, claro, son estos momentos que la gente no es consciente de decir, joder, pero cobras un montón. Digo, sí, sí, pero no cobro un montón todos los meses. Claro. ¿Sabes? Entonces, que la gente no es del todo consciente de eso y, bueno, así que está bien que se sepa también esa otra parte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues, David, como esto es una conversación, te puedo hacer una pregunta a ti. Claro, por supuesto. Porque tú también eres autónomo. Sí, sí, claro, claro. Vale. Somos como autónobros, ¿no? Como hermanos... No, perdón, perdón. Mientras que no seamos como criptobros... Bueno, escucha. Carles, Carles, Contrúlate, Contrúlate, Carles, Contrúlate. Yo siempre un chascarrillo mínimo meto en todos los lados. Si aquí he metido uno, estoy intentándome reformarme para no meter mucho más. Pero ya he metido uno, ya os podéis quedar tranquilos. Esto que ocurre, que a veces pasa que te cancelan y tal, ¿tú estás pensando en alternativas de que no te pille el toro otra vez? Sí, 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 claro. O sea, yo la decisión ejecutiva que he tomado a partir de ahora es que les voy a hacer firmar un contrato diciendo que si a un mes antes de la formación me cancelan, me pagan el 50% y si me la cancela 15 días antes de la formación, me pagan el 100%. Pero, ¿y si no te lo quieren firmar? Porque se jodan. Pero tú también te jodes, porque claro, tampoco vas a tener la formación, o sea... Sí, pero lo que te quiero decir es que, a ver, si no puedes presionarles. Es decir, a mí lo que me ha pasado, esto me ha pasado con varios clientes, ¿vale? Entonces hay algunos clientes que me han dicho, ok, lo entiendo, ¿vale? Precisamente esos, que me han jodido estas dos semanas. Y luego, otro de los clientes que me ha hecho eso mismo me ha dicho, vale, o sea, que solamente puedo contar contigo en aquellas formaciones en las que tengo claro que el cliente las va a hacer sí o sí y que así no vamos a tener ningún tipo de problema. O sea, no me va a firmar eso, pero me va a pasar menos formaciones, pero al menos las formaciones que me va a pasar van a estar como mucho más seguros ellos de que no me las van a cancelar. Vale. Y otra cosa, ¿vosotros habéis oído hablar de todo el rollo este del estoicismo que está tan de moda entre los entrepreneurs? Yo creo que hay mucha gilipollez entre el tema de los entrepreneurs. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto ya es una opinión personal. No, no, no. Y la suscribo, la suscribo. Pero yo me... Como veis, yo también meto mierdas. Yo, mira, yo me flipé hace ocho años con el estoicismo un poquito y ya se me ha pasado un poco la tontería. Pero hay algún concepto interesante que luego se puede matizar, que es eso de las cosas que están fuera de tu control y las que están bajo tu control. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes decir esto del contrato, que al final no se sabe si te firman o no te firman, y a lo mejor un cliente dice, vale, no te voy a pasar cosas que igual luego se cancelan. Te van a llegar menos cosas. ¿No? Porque a lo mejor una de esas que se acabarían haciendo, como, uy, este de los clientes que anula. Entonces, igual te llega menos. Entonces, la pregunta es, ¿has pensado en hacer algo que esté bajo tu control como formador que no dependa solo de los demás? ¿Me entiendes? Sí, claro, claro, correcto. A ver, respecto a lo que decías antes, también está la opción de subir el precio. Que eso también ayuda mucho a no tener que depender de clientes. Es decir, si tú, por ejemplo, llegas a un determinado caché relativo de precio, y tú ese caché de precio lo vas subiendo paulatinamente con el tiempo, cada vez necesitas menos horas de formación para hacer el mismo dinero. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo he pasado de cobrar, pues eso, 40 euros hora, hasta ahora que estoy más o menos entre un rango entre unos 70 y unos 100, más o menos. Muy bien, muy bien. Entonces, claro, si tú lo ves desde esa perspectiva, dicen, no me importa hacer menos formaciones, si yo sé que por la formación voy a cobrar 100 pavos la hora. ¿Sabes? Porque sé que yo hago una formación de 20 horas en una semana, y eso son 2.000 pavos. Sí, sí, sí. Antes de impuestos. Creo que hay tres opciones, básicamente, ¿no? O las tres primeras opciones para ingresar más es, uno, subir precios, que es lo que has dicho tú, dos, buscar más clientes, y tres, a los clientes que ya tienes, ofrecerles más cosas. Sí, lo único que mi perfil, Carlas, es más diferente, ¿vale? Porque yo tengo muchos clientes, o sea, prácticamente están batallando por mí, como quien dice, para dar la formación, o sea, siempre me están llamando todas las semanas, para decir, oye, ¿tienes fecha barata? O sea, necesitamos un curso, o sea, como que ellos son los que están detrás de mí, yo no tengo que ir detrás de ellos, que sería una manera de cumplir la primera condición que dices, ¿no? De que yo no necesito tener más clientes, o tener más formaciones, porque ellos ya son las que me los proveen a mí personalmente, pero sí me jode lo de tener que depender de otros, para contestar a tu pregunta. Entonces, ¿has pensado en algo a medio o largo plazo para que no dependa de solo los clientes externos? Sí, sí, claro, claro. Ahí solamente hay una opción en el capitalismo, que es hacer productos que son de tipo evergreen, y que te permitan de alguna manera que tú no tengas por qué hacer la hora de trabajo para cobrar el trabajo. Esto significa colgar un curso desatendido o medio atendido en una plataforma de teleformación. La idea es que puedes depender de una externa, pero es muy complicado, levantar el vuelo entre las plataformas en las que actualmente la gente se mueve, pues eso Udemy, Plats y tal, no sé qué, que son las más conocidas, y luego por el otro lado tendrías más la parte de gestionar lo que sería tu propia plataforma. Entonces, yo estoy más en esa opción. Es decir, sería una manera de depender menos, no tanto de clientes externos, sino de intermediarios, que es otra de las cosas que puedes quitar de en medio, porque no solamente es por el cliente final que tú tienes, ¿sabes? Si no, lo del otro lado es de quitarte intermediarios, que son los que te quitan parte de tu prosbaría. Es un concepto que a mí me gusta mucho. Luego es harto difícil de implementar, pero lo que quitan intermediarios me llama mucho la atención. Sí, sí, sí. A ver, es de lo que trata el puto capitalismo. O sea, es que tú lo que haces es que tú pones una serie de intermediarios y lo que hace el capitalismo es quitarte cada vez más intermediarios. Pues esa es más o menos la idea, que seas tú quien contacte directamente con el cliente, directamente y con los menos pasos posibles y con menos dependencias posibles. Pero el salto cualitativo es, creo yo, es cuando ya cada hora de trabajo no implica necesariamente una hora de ingreso, sino que una hora de trabajo implica una multiplicación de las horas de ingreso que tienes en base a esa hora de trabajo. Te dicen por el chat que pedazo de entrevista que te estoy haciendo. Sí, sí, es que José es un cachondo. Hoy tenemos a... Pero ya que... Es que José siempre dice al principio no, no te preocupes, que esto es una charla, que tal, no sé qué, no sé qué. Yo también me planteo mis ingresos mayormente son de servicios. Es un curso, una charla o un taller. Tus horas por dinero. Pero, claro, tienes los problemas de, ya sabes, ahora sí, ahora no, hay pocas que mucho, hay pocas que poco. Y también estoy con la idea de producto, producto tipo curso. Ahora quiero sacar un audiocurso, que es una idea que me he rondado la cabeza hace mucho tiempo. Luego, más adelante, igual, curso de vídeo. Hay muchas opciones, ¿no? Hay la opción curso enlatado y hay la opción que ahora se ve que está más de moda en Estados Unidos, y igual está llegando aquí, supongo, que es el curso que le llaman en inglés por cohorte, ¿no? Es decir, empezamos el 7 de octubre hasta el 7 de diciembre. Entonces, pues hay un seguimiento, hacen unos directos y normalmente, pues bueno, pues hay un acompañamiento, porque si no, ¿sabéis qué pasa? Que la gente compra cursos y luego se queda ahí. A no ser que sea un curso que has puesto mucha pasta y dices, joder, tengo que hacerlo. Pero yo tengo varios cursos acumulados de Domestika que me costaron 13, 14 euros y los tengo ahí en el cajón, ¿sabes? Sí, pero es lo que te quería preguntar, ¿vale? Porque muchas veces, como la gente... Atención, una pregunta de David, ¿eh? Sí, 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 claro. O sea, para que sea más una entrevista. Lo que te quería decir es, o sea, tú, por ejemplo, ¿cómo haces lo del tema de localizar esos clientes y ver un poquito por cómo conseguirlo? O sea, ¿cuáles son las vías a través de las cuales tú consigues dar el salto? Porque claro, no lo darás de un día para otro a decir, no, dejo de dar las clases de instituto y la nómina fija y tal. Bueno, a ver, yo lo que pasa es que tenía desde... En 2010 empecé a dar cursos en gente de la sanidad pública catalana, ¿vale? Entonces, me iban pidiendo, al principio, claro, cogía poquito porque estaba con una jornada completa y entonces el día que hacía, cinco horas por la mañana con esta gente de la sanidad pública y luego cinco o seis por la tarde, acababa bastante destrozado. Pero era en principio un día de la semana y luego había semanas que no. Y luego, claro, me fueron dando algo más y luego ya es cuando dije, bueno, este cliente lo tengo hace ocho años y hablé con ellos y me dijeron, no, no, si tú puedes asumir más, te vamos a dar más. Con lo que ya tenía una red de seguridad ahí, ¿no? Que gracias a eso ya tenía unos mínimos, pues, garantizados, ¿no? Y a partir de ahí, pues, yo básicamente he tenido la suerte que normalmente no he tenido que ir a vender porque, pues, alguien te recomienda y entonces esa gente queda contenta y repite, repite, repite. Te pasa lo que a mí, ¿no? Y entonces la gente te va recomendando. Pero eso también, por un lado está bien, pero por el otro, yo, por ejemplo, en la empresa he hecho poca cosa porque como yo he estado en la administración y también conozco mucha gente de profesorado de público, pues, sigo conectado, sigo haciendo charlas en institutos, ¿no? Y me gustaría ir también a empresa porque, bueno, pues, para... Porque ahí en la empresa también se pueden hacer cosas muy chulas y todo y también se paga mejor y algunas cosas voy haciendo, pero tendría que hacer algo más proactivo, ¿no? El rollo de... Desde los emails, el LinkedIn, la prospección, la famosa prospección que da un pelín de pereza. Estoy empezando a hacer ahí poquito a poquito, con la calma, ¿no? Porque esa es una manera. La otra manera, ya más para estos productos que quiero sacar yo para particulares, pues es... Bueno, lo típico. Tienes... Tengo una web que era blog al principio a las podcasts. Tengo una lista de correo que es pequeñita porque hay 1.500 personas de las cuales... Esa es pequeñita, ¿eh? Para andar a las podcasts. Hombre, cuando... Antes nos ha hecho José de 70.000. Carles son de esos que piensan que los 22 centímetros es pequeño, ¿eh? No, no, no. Mira, ahí ha motido la morcilla. Nunca mejor he dicho José. Pero escúchame, que la gente tiene listas de 10.000 y 15.000 y además de estos 1.500 que lean los mensajes son 500. O sea que... Claro, porque... Pero Carles, las de 10.000 seguro que son 999.000 lo que leen los mensajes también. Vale, vale. Pero quiero decir que tampoco es tanto. Pero bueno, ahí puedes hacer mis experimentos y tal y validar cositas y luego lo que tengo que probar más adelante es el tema de la publicidad. Es decir, a veces con la publicidad voy a poner probar anuncios de Google durante un tiempo pruebas y si pongo tanta pasta al día a ver si sale cuenta o no. Luego voy a probar en Facebook e Instagram y quiero hacer ese tipo de experimentos porque claro, mi audiencia es pequeñita y esto para que sea sostenible te tiene que al final comprar gente que no te conoce. Dale, José. Vale, gracias por la oportunidad. Bueno, aviso. Ya sabes que estás en tu podcast. Bueno, que aviso, va para rafada. Vamos a ponerlo ya un poco serio, Carles. Hace poco te escuché, bueno, tienes un podcast que después te preguntaré que se llama Motion, creo que, o me estoy confundiendo de título. ¿Te estás confundiendo, amigo? José, me pasa como a mí y que vamos a piñón y luego pasa... Tengo mal día. No, es que últimamente estoy escuchando demasiados podcasts y no, se me va. ¿Cuál era el tuyo? A ver, tengo uno que es presentástico desde 2017 sobre comunicación y mejora personal. Vale, a ver si lo siguiente no la cago. En el último, creo recordar que entrevistaste o charlaste con Adrián Susudio, que digamos que es amigo tuyo, por ahí voy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, para quien no sepa, Adrián Susudio es una persona que tiene un podcast de libro y tiene una comunidad y yo hace poco lo conocí. De hecho, Carles está aquí gracias a Adrián porque lo conocí otra vez. y en ese, en tu podcast estuviste hablando evidentemente de libros y una de las cosas que me sorprendió fue la defensa del libro que hiciste en, digamos, en comparación a otro formato de vídeo y podcast y comentaste las ventajas que presenta porque un libro suele tener edición, suele tener una revisión, suele, vale, pues tú no lo sabes, la mayoría de los que están aquí en el chat tampoco lo sabes, pero yo soy un gran defensor, David se está riendo porque él sí lo sabe, yo soy un... No, 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 es una novedad lo que me acabas de decir, no pensaba que tú, tú... No me dejó ni acabar la frase y creo que está esperando a que digas lo que todo el mundo... Bueno, yo soy un gran defensor de aprender con libros, o sea, la enseñanza con libros, pero tengo que reconocer y la pregunta no va para que defiendan los libros, la pregunta es, una cosa que me he dado cuenta con el tiempo es que los vídeos o el formato podcast, pero sobre todo el formato vídeo ha evolucionado mucho, o sea, yo recuerdo hace 10 años que la forma de enseñar mediante un vídeo era ponías transparencia en el vídeo, compartías pantalla y una voz de en off, después salió la típica carita en la esquinita de la persona, del formador, ahora interactivo, de hecho hace poco tú tuviste una charla donde utilizaste una herramienta, no me acuerdo cómo se llamaba la herramienta, pero estaba muy chula, esa de que, de los paneles que... ¿Cómo se llamaba? Padlet. Donde allí podían escribir las personas que estaban en la charla. Todo eso los libros no lo tienen, porque no ha evolucionado, o sea, el mismo libro que tiene ahora, salvo que haya salido los e-book, los pdf, todo eso, es básicamente el libro de hace 30 años. ¿Cómo pueden evolucionar los libros a la hora de enseñar? ¿Tú crees que tiene evolución o simplemente el libro va a ser texto estático? Yo creo que hay cosas en la historia de la humanidad que ya no se pueden mejorar. O sea, la rueda, sí que se puede mejorar la rueda, porque la rueda al principio puede ser una piedra, pero el concepto de rueda sigue siendo desde hace miles de años ahora un cajón, un botón, o sea, eso ya está, ¿sabes? Y el libro, el libro es solo papel escrito, sin conexión a internet, tiene siglos, es de puta madre. Y sí que es verdad que tenemos electrónico, que puede tener enlaces, a mí eso me distrae. Yo cuando leo un Kindle y me empiezan a poner enlaces, me cabreo. ¿Por qué? Porque yo quiero, la gracia de un libro para mí es que me concentro, me concentro en eso durante un rato y no me salen putos banners ni putos gatitos ni enlaces. Entonces, yo también aprendo con vídeos, también aprendo con podcast, pero para mí el libro es eso, o sea, fomenta la concentración durante un tiempo largo sin ninguna distracción. Entonces, yo creo que eso para mí es interesante, que la gente está aprendiendo con vídeos de YouTube, pues ya está, lo importante es aprender, muchacho, pero en YouTube yo me distraigo mucho más fácilmente, porque entre los anuncios, las miniaturas, las no sé qué, ¿me entiendes? Y acabo al final viendo una cosa de risa que no tenía prevista, mientras que con un libro es mucho más fácil, pues estoy una hora leyendo, una hora leyendo, saco mi libretita, saco el fosforito, su rayo, hago notaciones, y luego eso lo puedo consultar pues con facilidad, o sea, hoy me está mirando un libro que leí igual hace un año, año y medio, además yo me hago mi índice y todo, ¿sabes? Y mirando ahí cositas y, o sea, si es verdad, de puta madre, esto lo puedo usar para el curso que estoy preparando y tal y cual. sí, pero realmente el esfuerzo que requiere leer un libro, visto lo que pasa en la actualidad, cada vez la gente no lo quiere hacer, sobre todo porque la concentración que requiere, tú lo has dicho, una hora para leer algo o X tiempo, y un vídeo, pues 10 minutos, se supone que ves cómo hace alguien algo y entre comillas me he entretenido, no requiere tanta concentración, por eso yo siempre he dicho que por lo menos algún tipo de evolución tiene que haber en el libro, no sé si lo acepta, porque al final un libro es un libro, como dicen en el chat, pero ¿no crees que a lo mejor ese esfuerzo debería ser un poco más cómodo? A ver, primero que he hecho una hora pero que también es verdad que estar una hora seguida tampoco lo hago tanto, puedo estar 20 minutos, media hora 15, o sea que al final también cada uno elige, igual que hay vídeos en YouTube que te duran hora y media y vídeos que te duran minutos y medio, tres, entonces, en ese sentido, no sé, yo creo que sí que está habiendo una evolución en el sentido de que a lo mejor ya no son tan extensos muchos libros o según qué tipo de libros se acortan, con los ebooks han sacado muchos libros que en realidad son en papel casi que daría vergüencilla, porque si un ebook de 50 páginas lo vendes a 3 euros y vale, pero un libro de 50 páginas te queda como una mierdecilla, es como que no tiene casi identidad, entonces sí que ha habido una cierta adaptación, gente que saca ebooks así más rapidito de consumir, con un estilo más picado, no tan farragoso, yo cuando iba al instituto pues según qué libros te hacían leer, coño, ese típico libro de filosofía de Kant que te tenías que leer el párrafo 7 veces y dices, no me entero de nada, entonces, ahora en teoría generalmente se escribe de una forma más sencilla, más fácil, o sea que, bueno, no sé, pero ¿qué pasa? ¿que le tienes manía al libro o qué, José? No, 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 al contrario, al contrario, si yo te he dicho soy un defensor, lo que pasa es que no quería hacer la pregunta típica que hago de que la persona me diga que los libros son lo mejor del mundo, como ya sabía que me va a responder eso, no, no, yo no te he dicho eso. Claro, por eso te ha traído a ti precisamente para que la apoyes esta vez. No, yo te he dicho que a mí me funciona y que mientras la gente aprenda que use lo que quiera, ¿sabes? Eso para mí me vale como una defensa, o sea, yo es que me contento con poco, así que con eso me vale. Bueno, ahora vamos a cambiar a otra pregunta que no tiene nada que ver con esta. Así, una de las cosas que yo te he escuchado es que tú andabas charlas sobre, no me acuerdo si era un sentido del humor o presentar con sentido del humor, ¿estoy correcto? Que me estoy haciendo un lío, ¿no? Sí, sí, charlas, talleres, cursos, me lo quitan de la mano, señora, sí, sí. Vale, una de las cosas cuando yo daba formación es que, claro, cuando tú una formación la das seria, muy clásica, enseñando todo muy bien, no entra bien, pero cuando da algún poquito con simpatía, con sentido del humor, generalmente las cosas se aprenden un poquito mejor. Y la pregunta es, ¿hasta qué gracioso, hasta qué nivel de gracia tenemos que hacer para que, digamos, facilitar el aprendizaje de los alumnos? O de los alumnos o de los conferenciantes o lo que sea. Primero, hasta un nivel donde la persona que da la formación esté cómoda. Eso para empezar, porque si eres una persona muy seria y quieres forzar eso sin haber hecho un trabajo o algo gradual, pues puedes salir de tiro por la culata. Y segundo, teniendo en cuenta el contexto en el que vas a dar esa formación, porque, bueno, hay empresas, hay sitios, hay... ¿qué? yo le digo con perdón, gente que tiene un palo en el culo, ¿sabes? Y entonces, hay gente que no se lo quiere sacar. Entonces, pues bueno, pues yo soy una persona que normalmente el humor se me escapa por los foros y casi siempre meto algo humor. Evidentemente, si algún día me toca ir a un sitio que son muy, muy, muy serios, pues igual ahí me modelo un poquito. Pero yo ya vas tanteando un poco, vas viendo y a partir de ahí pues lo vas metiendo. Yo hago cursos, enseño a docentes, por ejemplo, a usar el humor en sus clases o a gente que divulga y comunica y que va más allá del puro chascarrillo y va más allá del chiste. Porque el humor cuando lo conoces bien hay una frase que me gusta mucho que es donde hay humor hay dolor. Pero ese dolor en principio no tiene que ser un dolor traumático porque entonces ahí la gente no le da gracia. Pero dolor entre comillas, ¿no? Cosas que te frustran, que te dan rabia, que te indignan, que te dan un poco de miedo entonces cuando si te fijas siempre cualquier cosa que te haga reír, que un meme, un chiste, alguien está sufriendo entre comillas, ¿no? Que puede ser físicamente como el señor que iba bien vestido con corbata y maletín que se cae porque ha pisado una piel de plátano y puede ser pues porque a veces pues le han hecho un comentario que le ha sentado mal pero es un comentario más o menos inocente, ¿no? Entonces la clave está en saber eso y pues que no meter el dedo en la llaga mucho porque el humor tú puedes usarlo para despreciar, para ridiculizar, pero también puedes usarlo para poner encima de la mesa las contradicciones que tenemos los seres humanos y los miedos y las fobias y las... Y entonces cuando pones encima de la mesa esas contradicciones la gente se ve reconocida y si no la estás apuntando pues normalmente le gusta. Entonces sí que se puede hacer un humor más seguro y más afable. Y una cosa que te... Momento, momento, David, espérate, espérate, que vas muy rápido. Bien, 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 bien. Una cosa que quería, además, que tú como das cosas de comunicación, hay una cosa que yo he aprendido con el tiempo cuando das formación, que hay dos cosas que es bueno que sea, ser gracioso, simpático o ser muy educado. Si puedes hacer las dos cosas, mejor. Los que no sean graciosos, simpáticos, yo aconsejo que sean muy educados porque la educación ayuda mucho. Yo me acuerdo una vez que yo trabajé durante un par de meses de teleoperador. Cuando eres teleoperador, digamos, te enseñan un protocolo que tienes que comunicarte y una de las cosas que te enseñaban es que tenías que ser extremadamente educado. El por favor y el gracias lo tenías que decir en un minuto veinte veces. Y claro, yo me acostumbré a eso que cuando yo iba a cualquier sitio, o sea, mi mujer se reía de mí porque cuando iba a subemercado y me daba en la cuenta le decía muchas gracias y le decía gracias a todo el mundo. Y es curioso que cuando eres extremadamente educado la gente se porta mejor contigo. Es una cosa que aprendí y en los cursos, por ejemplo, yo no soy gracioso, la verdad, lo intento pero no lo soy y en algunos cursos como tú has dicho por la temática o por los perfiles de alumnos que tenía, yo generalmente no soltaba chistes porque no había digamos confianza y no lo iba a ver. Pero la educación, le pedía siempre las cosas por favor, le daba las gracias cuando respondían y en ese caso siempre me facilitó la comunicación con los alumnos. ¿Tú crees que la educación también es importante a la hora de comunicar o lo que acabo de decir es una chorrada? Es una soberana chorrada, se puede ser un hijo de puta formando y te va a ir bien. No, hombre, no. Claro que sí, o sea, el respeto, el respeto, respect my friend. Sí, yo creo mucho en el respeto y la educación, las buenas formas y por eso pues a veces cuando, no sé, interaccionas con alguien en algún sitio o en la calle, en el metro, en algún bar y siempre hay gente como muy borde, muy seca, pues bueno, yo no digo nada pero pienso, mal educado. Pero has dicho una cosa, o sea que sí, tengo la razón, pero has dicho una cosa que no soy una persona graciosa, no soy gracioso y generalmente no contaba chistes. A ver, el humor va más allá del chiste, amigos. El humor es mucho más, el chiste es una forma de humor. El chiste es la forma fácil, que si me digo a ese nivel. Y yo diría menos adecuada para usar en una formación, ¿sabes? Entonces, yo lo que enseño en estos cursos es precisamente un humor para enseñar, para divulgar o comunicar que no se basa en chistes, sino que se basa en otro tipo de cosas que son esas verdades dolorosas entre comillas que puede tener quien comunica, quien enseña o quien está recibiendo esa información o incluso ambas personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esto lo puedes hacer de forma improvisada, ¿no? Reconocer, hostia, pues, te pasa algo malo y cuando reconoces, joder, tío, qué no doy pie con bola hoy, pues, ahí la gente sonríe porque ha reconocido ese pequeño dolor que no te sale nada, ¿no? O incluso puedes preparar comentarios o alguna diapositiva o algún meme, incluso, que no sea puramente un chiste clásico, ¿no? De va un francés, un alemán y un español, ¿no? Bueno, dale, sí, sí, te dejo, te dejo. Habla poco, por favor, que... Pero eso a mí me ha hecho reír, pues luego te dices que no es gracioso, tío. Veo que te gusta mucho la ironía, que es un gran recurso, la ironía. Pero no, pero esto no es una clase. Bueno, pero parte de esto tiene. Bueno, lo que te quería yo preguntar es que, a ver, yo, por ejemplo, cuando voy a hacer algún tipo de formación y tal, para mí creo que es esencial, porque normalmente los cursos que doy son como súper cortos de tiempo, entonces como romper el hielo súper rápido para que la gente luego no tenga miedo de preguntarte o de hacer cosas de ese estilo, creo que es fundamental, ¿sabes? Yo, por ejemplo, siempre, yo qué sé, si en venezolano le digo, eres chavista o opositor, ¿no? Entonces, como para romper un poco el hielo. Ya, venga, eso no rompe el hielo, eso es cambio climático directamente. Eso es derretir los polos. Madre mía. Pero es un buen ejemplo para decir, a ver, ¿cómo? ¿Sí? Bueno, pero que ya es como una pregunta de decir, a ver, tranqui, que no pasa nada y tal, vale, suelo hacer como un rollo introducción de, oye, que no te preocupes, que llega un determinado momento, oye, que soy como el titulo profe del instituto, tal, que no me tengas el 30 y tal. Es que yo creo, David, que le llaman negro de mierda y te da la gracia antes que eso. Hay algunas veces que le llega a decir, otra vez, para romper el hielo, muchas de las veces es más para, o sea, es como que la otra persona sepas que no se lo estás diciendo a malas, que eso en una primera impresión puede ser complicado de poder hacer, pero luego, cuando ya ve del paro de que vas, la dice, va, vale, o sea, que esta persona es del otro lado y tal. Pero ya el hecho de pegarle como una hostia de atención fuerte, es como una manera de decir, o sea, que ya tiene su atención segurísima. O sea, es como una manera bastante clara como de poder hacerlo. Atención, atención y su odio también, que no se te olvide. La atención, pero la atención es realmente fácil de conseguir. Si tú un día te presentas en el curso solo con un tanga de leopardo, vas a llamar la atención. Hombre, eso es evidente. Pero yo intento no hacerle pasar por eso a mis alumnos. Igual sabes en TikTok y en Instagram y te haces viral. Profe de Java insinuándose a sus alumnos. Pero el tema es, yo creo que la atención a cualquier precio no. No, 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 claro, claro. A ver, te lo estoy poniendo como un ejemplo súper extremo para llamar tu atención. Pero es lo que te quiero decir. A ver, yo normalmente suelo romper el hielo al principio, ¿no? Entonces, eso para mí, por ejemplo, me ha funcionado muy bien. ¿Qué otras cosas crees que le podrían llegar a venir bien a la gente que tú sueles tener en los cursos? y cuáles son las típicas cosas que suelen cometer siempre, esto nos pasa, ¿no? Es decir, siempre que estás dando clases de algo, siempre tienes un conjunto de personas que suelen tener un problema más o menos común y que se repite a lo largo de las formaciones. ¿Cuáles crees que en tu caso y en el tema concreto que a ti te pasa serían como las cosas típicas que dices esto es lo que siempre suele fallar para este tipo de personas? Vale, es que no sé si te acabo de entender. A nivel de contenido... Las cosas que más les suele costar o que no entienden o que más les suele costar a la gente que está empezando a hacer en esto de temas de comunicación, ¿no? Y que se suelen repetir a lo largo de las diferentes formaciones. Vale, sí, claro, yo he detectado una serie de cosas y, por ejemplo, yo siempre le animo a la gente que haga un tipo de estructura que se llama estructura narrativa, es una cosa para hablar de cualquier contenido, cualquiera. que es que ese contenido lo metes como dentro de un envoltorio de un formato de una historia. Entonces, una cosa que no se hace normalmente en un entorno formal. El storytelling, ¿no? ¿Qué suelen llamar? Sí, pero el storytelling puede ser cuento-historias, una historia que venga a cuento, porque si no es una batallita, ¿no? Esa es la forma más sencilla. Y luego está esto que te digo de la estructura narrativa, que es, tengo unos contenidos, imagínate, últimamente me he inventado la idea de una caja que se llama el narratizador. Narratiza tus contenidos. Tú le pones un contenido y sacas una especie de historia, ¿no? Donde la gente que hace tu curso es protagonista, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo lo tengo trabajando desde hace 15 años, lo tengo machacadísimo y súper bien aquí picado, pero claro, cada vez que se lo cuento a alguien por primera vez, pues un poco se le desencaja la mandíbula y se le salen los ojos de las órbitas. Y yo lo que he pasado es que durante todos estos años, como detecto dónde sufre a gente, dónde más pregunta, dónde pone cara de agobio o no sé qué, voy trabajando sobre eso, entonces voy a poner otro ejemplo, voy a explicarlo a esa, claro, al cabo de los años vas como mejorando y se va entendiendo más rápido, entonces, no sé si era eso lo que me preguntabas, pero yo intento detectar esas preguntas, esos fallos típicos, porque hay un fenómeno muy curioso que igual conocéis que se llama, le voy a decir con voz así de flipado porque mola mucho más, la maldición del conocimiento y ahora unos truenos, la maldición del conocimiento que es, se resume de forma un poco tramposa así, cuanto más sabes, peor te explicas, que sabemos que no siempre es cierto, pero que sí que hay un poco de verdad, si tú llevas explicando Java pues de hace 20 años tienes un nivel de, eres un experto, tienes tantos conocimientos en tu cabeza que se te hace muy difícil ponerte en la piel de ese chaval que lo está aprendiendo por primera vez en su vida, ¿no? Entonces, si eso no lo tienes presente, incluso te puedes indignar, joder, es que cada vez el nivel está más bajo, no se enteran de una mierda, no, no, es que tú cada vez tienes el nivel más alto o tienes más experiencia, entonces esto lo explico en mis cursos porque si la gente comunica y va deprisa o se salta cosas o da por sentado algo o usa acrónimos que la gente no sabe, la gente se pierde. Entonces, de tanto decirlo yo intento tenerlo muy presente y estar súper atento a hostia, aquí van perdidos, hostia, esto otro día tengo que explicarlo diferente, tengo que poner más ejemplos, les paso una guía, una plantilla, ¿sabes? Y de esta manera en principio voy reduciendo esas cosas que, bueno, siempre salen otras a veces, ¿no? O si haces cursos nuevos. Sí. ¿Era eso lo que me habías preguntado, David? No, exactamente, pero me sirve. Yo lo que te quería preguntar es, vale, tú has dicho son cosas que detectas, cosas que sabes, cosas que tal, ¿no? A ver, independientemente de que te adaptes mejor o peor con la gente con la que te estás encontrando y todo lo demás, ¿no? Que es adaptarse al nivel, ¿no? Es como lo llamaríamos nosotros, adaptarse al nivel de la clase, que es uno de los puntos fundamentales, ¿no? De saber de qué parte base, ¿no? A la hora de hacer yo, por ejemplo, lo que hago es, en la primera parte de la primera sesión del curso, lo que les digo es que se presenten y que me digan qué base tienen, qué saben y qué no saben y qué expectativas tienen de la formación, ¿no? Como una manera también, Berta también, para romper ese hielo, ¿no? ¿Cuánta gente tienes en un curso de estos? Aproximadamente unas, entre 10, 15 personas, o entre 3 y 15 personas, más o menos, puede tener en clase, más o menos. Vale, ¿puedo hacer de niño repelente? Sí, por supuesto, por eso estás aquí. Yo hacía eso hasta que detecté una cosa, que era que, primero, empezar un curso donde la gente no se conoce nada y ya les hago hablar al principio, ponía nerviosa a muchas personas y luego vi que caras de aburrimiento, porque si tiene 20 personas y yo soy fulanito, venga, y entonces va por el quinto y otro está pensando, madre mía, quedan 15. Entonces, yo dejé de hacer eso y, por ejemplo, yo te animo, tú que eres informático, a que pruebes herramientas. Yo usé el Padlet, pero puedes usar la que tú quieras y esto lo probé el otro día el miércoles que estaba José en una sesión virtual. Entonces, creas un tablero, iba poniendo una pregunta que era como una nota y la gente ponía los comentarios. Había unas 12 personas, todo el mundo pone comentarios, incluso la gente introvertida, porque si no, la gente introvertida tiende a callar y no decir casi nada y hablan siempre los cuatro gatos de siempre. De esta manera, todo el mundo se expresa y tú como formador puedes decir, ah, qué interesante lo que ha dicho Paco. Paco se ve que estuvo haciendo Java en su día, pero que al final no sé qué pasó y entonces dices, Paco, entonces, ¿cómo has vuelto a apuntarte al curso? Entonces, ya no preguntas a 20 personas, preguntas a la que tú te da pie por algo interesante, ¿sabes? Sí, lo único en la problemática que yo tengo, yo eso, por ejemplo, no tengo tanto problema de que no se conozcan entre sí y tal, porque normalmente suele ser gente de la misma empresa, es decir, gente que está normalmente trabajando codo con codo o en el mismo cliente o dentro de la misma empresa, o sea, que ese problema no está... Bueno, trabajan, perdona, trabajan código con código. Sí, lo único que en algunos casos no solamente hacen código, ¿no? Perdón, perdón. Son ejecutivos o son analistas funcionales o son gente de sistemas, que a lo mejor no hacen tanto código, pero bueno, sí, te entiendo. Que lo que te quería decir, a mí me sirve para muchas cosas, ¿vale? Como por ejemplo, para que ellos pierdan el miedo a poder hablar en clase, que vean que yo, por ejemplo, soy animoso con ellos, que no les corto con lo que decías tú antes, ¿no? Que no tengo un palo pegado en el culo, que soy una persona que soy accesible. O sea, como que hago como esa sesión un poco más rollo introductoría para eso. Y me suele funcionar más bien que mal. Y aparte, como la mayor parte de las formaciones que hago son remotas y no tienen la cámara activa, la voz es lo único que tienen para poder interactuar, ¿sabes, no? Porque en el chat no suelen escribir nadie. Entonces, bueno, coger la idea de todas maneras y tal. Vale. Ahora la pregunta sería, es, vale, tú normalmente haces algún tipo de evaluación posterior a la formación, o sea, ¿cómo recoges tú el feedback por parte de los alumnos o de tus clientes? Bueno, normalmente siempre lo que hacen es pasar ya la entidad correspondiente, como trabajo mucho en el sector público, tienen como estipulado que se hace un formulario de valoración de varios ítems, materiales, el formador, la organización, no sé qué, no sé qué. Y luego me pasan los resultados. Entonces, y yo alguna vez, lo que he hecho alguna vez es, pues, hago como el último día de clase, pues, que me hagan a mí un feedback con lo que yo les pido, que no es exactamente lo otro. Eso he hecho alguna vez y va bien porque siempre descubres cosas que tú eran puntos ciegos, ¿no? Y entonces, está esta doble vertiente. Cuando ves que más o menos las valoraciones van saliendo bien las oficiales, pues, dices, vale, vamos más o menos, pero cuando tú preguntas, y también a veces ahí dejan un comentario que también puede ayudar. Es muy importante porque así puedo ir iterando y puliendo cositas, ¿no? Sí, a mí en la parte de la sesión del feedback final lo que hago es que digan lo que quieran decir. O sea, ya que en la encuesta se lo pasan en rollo cuantitativo, prefiero una cualitativa por su parte para que se puedan expresar de manera más libre y tal, y de hecho lo hago tanto de manera verbal si quieren o de manera escrita anónima por si no lo quieren hacer así, ¿vale? Seguimos con el tema de estructura. Antes has hablado del tema de estructura y de cómo estructurar los contenidos y todo lo demás, ¿no? ¿Podrías profundizar un poquito más en eso si es el tema que normalmente suelen tener más los formadores que están empezando? O sea, ¿cómo les ayudas a hacer eso? ¿Cómo se lo explicarías? Vale, a ver, claro, es que esta de la estructura narrativa que planteaba era más para, bueno, para charlas, a veces incluso para preparar una clase, pero a nivel más macro, o sea, para un curso no aplico tanto esta estructura narrativa, para un curso que puede durar o 20 horas o las que sea o menos o más, pues yo lo que hago es, porque muchas veces creo cursos desde cero, pues el título, todos los contenidos, ¿no? Y entonces me estoy bastante para cuando creo un curso, bastante creando lo que sería el índice y ahí puedo dedicarle varias horas, varias horas pueden ser 15, 20, no sé, por ahí, ¿no? O más. Entonces, ¿por qué? Porque esos son los cimientos. Entonces, a veces digo, lo voy a repartir en tres partes o tres módulos y entonces el módulo tendrá esto y esto procura hacerlo así, ¿no? Que haya como tres módulos, a veces cuatro y entonces haces como temas y dentro del tema los, como los que trataré ahí, ¿no? Y eso también luego lo puedes pasar como propuesta que está bastante detallado, que no simplemente hay cuatro líneas de voy a tocar esto, con lo que aumentas la probabilidad de que te digan, vale, lo hacemos, ¿no? Cuando ven todo el detalle que has puesto ahí y si no te lo coge uno, pues luego tú lo puedes usar para otro o reaprovechar, que esto lo hago yo mucho, ¿no? Ya que te has pegado esa currada, no sé qué, tal, miro este libro, consulto lo que hice aquí, tal, luego puedo coger, ah, sí, esto para este curso, mira, esto para la charla que voy a dar aquí, este trocito, ¿no? Y eso ya está como machacado y pensado, ¿no? Y luego lo acabas de modificar y adaptar, ¿no? Pero yo creo que realmente, pero esto ya al final cada maestrillo tiene su librillo, yo no sé si por haber estudiado informática necesito que esté todo todo muy estructurado, ¿sabes? Necesito, igual hay gente que, no sé, que lo hace un poco más a pelo y siempre, si al final te funciona, pues, oye, hazlo como te parezca. Yo necesito tener muy claro esos temas, cómo voy a empezar, cómo voy a acabar, que haya una diferenciación clara entre estos módulos, ¿no? Bueno, tengo dos preguntas. La primera pregunta es sobre algo que odio y después va a haber dos mini preguntas. La primera es, una cosa que yo me he dado cuenta que odio porque creo que lo, no sé si la palabra correcta sería sobreutilizar y algunas veces para mí estoy pidiendo un poquito de contexto y después te digo lo que odio. Una de las cosas que no me gusta en los cursos y sobre todo en cursos de informática no le veo mucho sentido. En otro tipo de cursos a lo mejor sí, son las dinámicas de grupo. Y la pregunta primera sería ¿qué opinas de las dinámicas de grupo? ¿Son útiles realmente? ¿Las utilizas tú en tus formaciones? Vale, entiendo que te refieres a hacer participar las personas entre sí. Sí, sí, los típicos, sí, sí, estos típicos ejercicios que se hacen pues para diferentes objetivos, una de ellas para que se conozcan, otra para que pierdan el miedo, que la utilizan en todos los cursos. Yo he tenido cursos de alumnos de informática que han utilizado dinámicas de grupo que tampoco encuentro el sentido, pero bueno. Bueno, el tema, yo siempre insisto en una cosa que es como muy obvia, pero ¿sabes qué pasa? de las cosas obvias, a veces de tan obvias se olvidan, se dan por sentadas. Yo siempre hablo de la relevancia. Si metes una historia que sea relevante con tu contenido, ¿no? Si metes humor, lo mismo. Y la participación también tiene que ser relevante. Me explicaba un amigo, Gonzalo Álvarez, que tiene un proyecto que se llama El Arte de Presentar, pues que una vez en una charla pues estaba el ponente hablando de un tema y de repente dice levántense, gírense a la izquierda, denle un masajito durante 20 segundos, ahora a la derecha, denle a la otra persona, vale, siéntense. Y seguía con su tema que era un tema de vente a saber qué. O sea, era totalmente random. Entonces, su idea era que a lo mejor había que activar al público porque además si te toca ser el ponente y han empezado a las 9 y tú eres el ponente de la 1 o la 1 y media, pues tienes que pensar algo para activar a la gente, pero tiene que venir a cuento. No simplemente levantados y hacer un masajito, ¿no? Entonces, la relevancia tiene que estar ahí y en un curso de informática entiendo yo que según que enseñes, pues Java, pues oye, ponerlos de pie a hacer según qué, no sé, a no ser que con post-it les hagas hacer una simulación de herencia y yo que sé, con post-it, yo que sé, que igual podría estar bien, no lo sé, tendría que pensar yo en mi caso, como son más temas de soft skills, de comunicación, a veces trabajo en equipo, cosas así, pues sí que intento hacer este tipo de dinámicas que a veces por parejas, a veces en grupos de tres, a veces les hago levantar, busco a una persona y hace de esto y duran seis minutos, la idea es que yo si estoy en una sesión de nueve a dos de la mediodía, que hay un rato para hacer un desayuno, pero no pueden estar todo el rato con el culo en la silla, ¿vale? en mi caso, entonces yo en mi caso puedo encontrar cosas que sean excusas, por ejemplo, me gustan mucho los post-it, pues el otro día repartía post-it y les decía, apuntad de qué era el curso de los hábitos y la fuerza de los hábitos y entonces les decía, ¿cuáles son los enemigos que os impiden lograr vuestros propósitos? Apuntad uno en cada post-it, entonces, y luego decía, y salid aquí y me lo pegáis en la pizarra, pues ese es un truco, es una jodida artimaña para que levanten el culo de la silla, esto es como los cómicos, los cómicos muchas veces dicen, a ver, que aplaudan a los que tengan perros y la gente, y hay una gente que aplaude, eso es un truco porque cuando la gente aplaude sale de su letargo y porque el hecho de que ha aplaudido una vez, aunque sea porque se lo has pedido, seguramente le va a animar a aplaudir cuando una cosa le hace reír más, pues hay que buscar ese tipo de artimañas que vengan a cuento para que salgan de esa posición, imagínate estar ahí cuatro horas sentado en la silla, si es que es normal que al final lo puedes hacer muy entretenido, pero necesitas activarlo de alguna manera, en un curso de informática habría que pensar, tendría que ver el temario y yo insistiría mucho que el poder del analógico y yo, a pesar de tener un pasado de informático, pues voy con libretas, voy con libretas por la vida, aquí tengo esta que es así tipo A5, aquí tengo esta que es A6 que siempre va conmigo, la A4 me la he dejado en otro lugar y los post-its, la pizarra, oye, así no sirve para descansar de la pantalla que se nos van a quemar las retinas de tanta pantallita, ¿no? Pues a lo mejor podemos pensar en algo de programación, pues que, no sé, con post-its o con una pizarra con un diagrama, no lo sé, habría que ver... Yo puedo poner un ejemplo de lo que dices para apoyar un poco lo que decías, Yo, por ejemplo, doy cursos que tienen que ver con JIT, que es el sistema este de control de versiones de código y tal, ¿no? Que para nosotros sería una soft skill de cómo utilizar JIT, ¿no? Porque es transversal a cualquier programador y es un trabajo que tienes que hacer todos, ¿no? Entonces yo, para mí, me resulta muy interesante dividirles, por ejemplo, dentro de clase y decirles, venga, vamos a gestionar un proyecto entero, ¿vale? Entonces les hago una... Normalmente suelen ser para temas que tienen que ver con web y tal. Entonces les digo, venga, vamos a hacer una web sencilla. Tú tengas las del CSS, tú del HTML y tú del Javascript, ¿no? Entonces la idea es que tengamos una persona responsable dentro del equipo, que es el que crea el repositorio, imita el resto, pues como una manera también de poder hacer esa colaboración porque una de las cosas que más tienen en cuenta últimamente las empresas es que el tío puede ser buenísimo programando, pero si no es capaz de poder comunicarse con sus compañeros de una manera efectiva y de una manera sana, pues es muy complicado poder hacer un trabajo con esa persona, ¿no? Entonces, también es una manera de facilitar eso y es más, los informáticos solemos tener problema en línea general para poder expresar nuestras emociones, nuestra manera de poder representarnos con lo demás, o sea que es un problema crónico, quiero decir, ¿no? Entonces, como un ejemplo de lo que estaba diciendo Carlos, pues podía hacer eso más o menos, José. Sigue, perdona, que te he cortado. No, no me da cuenta. Bueno, una cosa en pequeños chascarrillos sería, no puedo cargarle más ejemplos de Java, de formaciones de Java porque generalmente tienen más de 45 años y no les gusta levantarse mucho de la silla por la edad ya, pero bueno, después de este chiste malo, sigo con la pregunta. Dos mini preguntas, una, como tú das formaciones de comunicación, ¿tú cómo crees que, o sea, ¿qué nivel tiene la gente comunicándose, sobre todo los docentes? si poniendo desde el 1 que comunican como una piedra al 10, que utilizando un ejemplo extremo tipo David, que comunica como Hitler, que fue capaz de convencer a un país para hacer la maldad absoluta. Entonces, ¿qué nivel pondría? Esto, esto, ¿me estás poniendo? Es que me has matado, ¿eh? Me has matado. Coño, un buen ejemplo extremo, la has inventado tú, un concepto que acabas de inventar. Bien, 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 voy a darle tiempo a Carlos desde que vaya pensando y mientras tanto voy rellenando, me has dejado para ti difusísimo, o sea, oye, oye, que el día es, que has tenido una atención, o sea, que el ejemplo funciona. Repito, el día es verdad, o sea, fue una persona que comunicó muy bien. Correcto, con la ayuda de Evels. Sigue, A ver, esta pregunta tuya es una pregunta con un dardo envenenado, porque es un, está como casi forzando una respuesta de cuñao, porque, porque, a ver, yo te puedo decir en base a lo que he visto en los cursos que doy para docentes, que da unos cuantos, y, a ver, la cosa no está tan mal como pensamos. Yo he sido profe de 13 años de formación profesional y ahora estoy dando cursos para docentes de universidad, de FP, pues, no sé, desde hace que, así, desde la pandemia, ¿no? Y lo que, ¿sabes qué pasa? Que normalmente hay un porcentaje de profesorado que no es muy alto, ¿eh? Pongamos entre un 10% y un 20%, por decir algo, esto un poco así, a grosso modo, ¿eh? Tupo el dedo a ver qué aire, por dónde sopla el aire hoy, pero más o menos, que a lo mejor sí que malos profes, malos profes, tío, jetas, yo lo he visto, gente con mucha jeta, gente que está ahí por el sueldo, ¿no? Pero esto, normalmente, yo creo que es minoría y que a lo mejor lo explica muy mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta minoría se hace notar mucho y hace mucho daño. Hace mucho daño porque acaba quemando a otros docentes que se le ocurran más y porque también los alumnos pues se rebotan y yo me acuerdo que, me acuerdo un profesor infumable que era una cosa que dice, ¿este dónde ha salido? Que yo cuando los chavales tenían clase con ese profe, luego yo cuando iba a la siguiente hora necesitaba 10 minutos para calmarlos porque están rebotadísimos, estaban tensos, porque lo otro es que era una cosa que dices, madre mía. Pero esto, en mi experiencia, no es lo habitual. Es una cosa más testimonial pero que hace mucho daño. Y luego pues también hay alguna gente que tampoco son mayoría pero hay algunos profesores y profesoras que comunican muy bien. Muy bien. Yo creo que es una campana de Gauss típica y algunos pues hacen charlas en redes sociales y luego tenemos en medio pues en esa campana de Gauss pues un poco de todo, ¿no? Desde el que hace su función correctamente hasta el que, hostia, se intenta. Hay mucha gente en el mundo del profesorado que se está reinventando porque es que ya sabéis cómo están los tiempos ahora, amigos, que si el TikTok y el Instagram y la atención parece que se reduce y los videojuegos. Entonces, quien esté dando clases como hace 20 años o yo qué sé, pues, bueno, pues a ver, siempre puedes recurrir a... te pongo un parte, ¿no? Y si hablas, pero eso no funciona. Así que yo diría que en general el nivel está bastante bien. Sí que es verdad que hay una serie de cosas y es como todo. Si tú te formas más y vas a un curso y tienes nuevas herramientas, hostia, y funciona mejor, ¿no? Y por eso también muchos profesorados se apuntan a este tipo de cursos para ir mejorando. Yo hay una frase, Carles, que yo utilizo mucho, que me la he inventado yo, que es generalizamos las excepciones. Porque yo, por ejemplo, la universidad me acuerdo de los profesores que hacían muy mal, muy mal, muy mal, muy mal y de los que lo hacían muy bien. Pero generalmente los profesores de la universidad eran normales, o sea, explicaban correctamente, pero nos acordamos de los extremos siempre o de los que no lo hacen pasar muy mal, pero realmente en la universidad yo no recuerdo que todos los profesores fueran malísimos. Primero porque no tiene dónde sostenerse. Por eso, cuando ponen hecha un 10%, es que realmente es que nos acordamos de ese 10% porque es que nos acordamos de lo que es muy malo y de lo que es muy bueno, pero las cosas normales las olvidamos porque es normal, o sea, es lo general, porque las generalizaciones no nos acordamos de ellas. Yo siempre pongo el caso, yo vivo en Córdoba y en Córdoba hace unos años hubo un hombre que mató a sus dos niñas, fue así, el Breton, fue muy famoso. Después de eso, tú ves las estadísticas que han pasado ya 10 o 12 años y casos como ese en mi ciudad no han vuelto a pasar. Y si te remontas a 50 años, no han vuelto a pasar, pero en esa época todos los padres estaban cagados de miedo y yo no me dejo a mi hija sola que vaya por la calle vaya que le hagan algo. No, no, es que lo normal es que no le hacen nada. Lo que pasa es que tú recuerdas ese caso concreto que después en las estadísticas te das cuenta que es uno de cada 1.500. Entonces, bueno, y ahora la pregunta a Dardo, ya después de que llevamos, porque Dardo envenenado es la que te veo hace horas, ¿no? La que... Venga, venga, venga. Vale. Que esto era el calentamiento. Entonces, después que llevamos una hora y 20, la pregunta es, ¿comunicamos bien nosotros, David y José? Así, así, así me gusta que... O sea, esto se llama la evaluación posterior del entrevistado al entrevistado. Te recuerdo que... Carlos, te recuerdo que tengo un podcast donde entrevisto a gente que hace entrevistas. O sea, y ya llevo ya 30. O sea, 7 es lo que he tenido que aprender de otra gente. Vale. A ver, joder, me pones aquí en un compromiso. Diciendo, no, sois una puta mierda, no sé por dónde empezar. No, 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 no. A ver, yo estoy disfrutando la conversación, por lo tanto, ahí eso ya sería que sí. Pero sí que es verdad que al principio ese inicio así que creo que estamos en directo y no, no sé qué y yo estaba sufriendo, ¿no? Porque había, supongo que había algunas personas, no, prueba el micro, no sé qué. Y ahí yo estaba sufriendo un poco de que a lo mejor eso hacerlo antes de hacer el directo. Pero bueno, pero aparte de eso, tú dices que no tienes mucho sentido lo mono, no lo gracioso y estás soltando comentarios que me está haciendo reír a mí y a David. David también mete humor, explica experiencias propias que eso siempre le gusta, o sea que él le dice sí, comunicarle bien. Entonces, una pregunta, Carles, ¿estamos más cerca de la piedra o de Gilles? Madre mía. Un notable. Un poco notable, notable, ¿vale? Estas dos preguntas te vas a acordar durante mucho tiempo, ¿eh? Pero, y estas eran las últimas, o sea... Sí, sí, claro, yo si quieres dar una última... Pues permíteme que te diga una cosa, échate. Mira, voy a terminar yo con una última pregunta para terminar con otro sabor de boca. Esto está muy estudiado, esto está muy estudiado. El Daniel Kahneman, este psicólogo que le dieron un premio Nobel. Cuando hay una experiencia humana, la gente tendemos a recordar los picos, ¿no? Que son los momentos ¡guau, de puta madre! Y los valles, que son, me cago en la hostia, valla marrón, ¿no? O sea, como los extremos. Solemos recordar eso y los finales. Y, aunque sea una experiencia de 20 minutos, de una mañana, una semana o un año, como has dicho tú, con ese ejemplo de Córdoba, eso fue un valle, pues una noticia desastrosa y tal, ¿no? con el asesinato y tal. Entonces, han pasado muchos años y a lo mejor la gente recuerda eso, lo que decías tú, ¿no? O semanas y los padres preocupados. Entonces, pero los finales dejan mucho, ¿sabes lo de dejar un buen sabor de boca? Entonces, yo lo que digo en mis cursos a la gente es, tenéis que cuidar los finales de vuestra clase, de vuestra charla, de vuestro episodio de podcast o de una entrevista. Y es una cosa que la gente no hace. Entonces, aquí porque hay buen rollo, pero, joder, me has puesto en un puto compromiso con las preguntitas. Igual es un final así que llama la atención, pero... No, no, alto, 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 Carlos, antes de que sigas. Vamos a ver, yo no te conozco mucho, o sea, te acabo de conocer hace una hora y 23 minutos. Pues menos mal, porque si me he casado con los demás. Pero sí te he seguido y te he escuchado y sé que eres... Bueno, participé en una charla este miércoles y sé cómo eres. O sea... Estabas mucho más modosito en la charla esa. Ya, ya. Pero, pero, escúchame, ya sé cómo eres y te escuché en tu podcast con Adrián. O sea, tú sé que eres una persona, digamos, entrañable, no sé si ese es el adjetivo mejor, pero sé que a ti sí te puedo hacer estas cosas, a otro. O sea, aquí hemos tenido profesores universitarios que no le voy a decir el ranking de Piedra Gil, evidentemente, a ese no se lo voy a decir. Pero a ti, sobre todo tú, que ya de por sí hablas y haces chascarrillos y te ríes habitualmente, pues claro, en tu caso sí lo voy a utilizar, evidentemente en otros no. De hecho, en los otros... simplemente que eso, hacer esa reflexión de que a veces hay episodios o clases o charlas que se ha currado mucho la parte del principio o no sé qué y al final es como bueno, vale, pues nada, hasta otra. Y entonces, a veces, fíjate que en la sesión del miércoles yo acabé leyendo una microhistoria, ¿no? de cómo se inventó el bolígrafo, el bolígrafo ese de... ¿no? Y con esa historia... Sí, el bolígrafo Big, ¿no? Que para la gente que nos escucha, pues fue un periodista que vio unos chavales jugando a pelota, que había barro, y vio cómo la pelota sucia iba dejando un rastro de barro. Y con esa idea, pues metió una bolita en un tubo con tinta y el boli Big. Toma ya. ¿No? Entonces, es una pequeña historia que es muy buena. El boli Big, todo el mundo hemos usado boli Big o nos hemos agenciado el boli Big de alguien que nos ha dejado de forma caritativa y dices, ¡ay, mierda, que no era mío! Y luego, pues, pues luego acabé diciendo, pues también, tener vuestra mente abierta, vuestros ojos para fomentar vuestra creatividad, ¿no? Es una chorrada si te paras a pensar, pero es una manera de acabar que no sea, bueno, adiós, que vaya muy bien, nos ha gustado. Yo me gustaría que en vuestros cursos que dais o si hacéis una charla o un episodio de podcast, al final busquéis algo. ¿Qué puede ser? Una microhistoria, una reflexión interesante, un toque de humor, una cita inspiradora, algo que, ¡pum!, lo deje un poco arriba. Así que ahora os pongo deberes en esta misma conversación que acabéis a lo alto. Ah, perdón, un deber más. Ahora va a acabar David. Te voy a pedir que me recomiendes a alguien para entrevistar en este podcast. Alguien que sea formador, que tú conozcas. Vale. No hace falta, piénsalo, ahora que acabe David y mientras lo vas pensando, porque no sé si lo tienes ya pensado o no, o tienes que pensarlo. Así que David, continúa. Vale, yo mi última pregunta sería es, muchas veces cuando nosotros estamos planteando el tema de la formación, normalmente solemos el tema de los problemas, tal, tal, pero a mí me gustaría saber las motivaciones que a ti te llevaron y que siguen hoy en día, porque sigues haciendo eso en la parte que te gusta del tema de la formación. Entonces, la pregunta sería es, ¿qué es lo que te pone a ti de ser formador? Pues, es una buena pregunta, porque realmente me pone muy palote a hacer, o sea, me encanta, me encanta, yo con 19 años estaba explicando a, yo era estudiante de informática y me metí en una asociación de estudiantes que era el año, el año, cuidado, 94, el año 94, y entonces internet no lo usaba ni el tato, porque, ¿no? Entonces ya pongo, entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos un curso para estudiantes de la universidad para enseñarles a usar internet cuando internet era una cosa súper macarrónica, modo texto, y yo me acuerdo dar mi primera clase de una hora para estudiantes de la universidad, que era sobre el IRC, ¿se acordáis del IRC? Ese chat mítico con los canales y tal. Sí, como Terra. Terra era un IRC. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues no lo sabía. Pues a partir de ahí empecé con eso y poco a poco, pues en una academia, no sé qué, y es la cosa que he mantenido siempre y porque me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho aprender, pero luego me gusta mucho poder compartir lo que he aprendido, es como le da mucho más sentido, ¿sabes? y poder, es como poner un granito de arena para que mejorar un poquito la vida de alguien, ¿no? Que tú ya has hecho todo el curro de haberlo mirado, preparado, pegarte hostias y que quede eso bien explicado para que les entre bien, ¿no? Y yo hago una cosa que es que me flipo un poco por cuando voy a dar un curso, una charla, por la mañana cuando me ducho empiezo a decir frases de flipao para ya ponerme en un estado de ¿sabes? Y me digo cosas así, digo, ¿qué vas a hacer hoy, Carlas? Y digo, vas a compartir, a divertir y a inspirar y me flipo y empiezo a compartir lo que has aprendido y lo que has probado, a divertir y a entretener para que se lo pasen bien y a inspirar para que mejoren un poco sus vidas y luego digo, ¡Belif! ¿no? Como, hay que creer, entonces me flipo, me pongo en ese modo y luego ya voy ahí como, ¡ah! ¿sabes? Ya voy motivado, entonces, no sé, me encanta y además me encanta hablar y pues qué mejor trabajo que el formador que puedes pegar la brasa y te pagan por ello. Vale, José, anda, ya estamos. Un momento, un momento. Bueno, y ya para finalizar, la recomendación. Pues mira, os voy a recomendar a un informático de Castilla-La Mancha que se llama Carlos González Morcillo y que, si quiere, José, hacer los deberes, pues ha participado en más de un episodio de presentástico e hicimos uno que estuvo muy bien que era los diez mandamientos de las buenas presentaciones o algo así. Porque él es informático pero también domina el tema de las presentaciones pero es profe de informática en la universidad y está bastante puesto en temas de inteligencia artificial. Entonces, creo que es un perfil muy interesante, es un tío muy majo que además tiene también mucho sentido del humor y nada, que tiene ese perfil de informático y comunicador. Pues, perfecto, vamos ya, vamos finalizando, David. Sí, dale, dale. Bueno, y bueno, antes de todo, muchas gracias, Carles, por participar en estas charlas sobre formación, espero que te haya resultado como mínimo entretenida y ya para finalizar, pues, preséntate donde te podemos localizar, qué proyectos tiene, un poquito de spam, como se hace al final de los episodios. ¿Cómo que spam? Lo mío es valor de calidad. ¿Cómo que spam? Bueno, perdón, valor de calidad. No, vale, sí, sí. A ver, mi casa es presentástico.com y Spotify está el podcast en todos los sitios que hay podcast. hay para aprender comunicación efectiva y también a veces hablo de libros y también algo de desarrollo personal. Lleva ya casi seis años ese podcast y luego tengo otro podcast más pequeñito que se llama Dispersión Asegurada y este lo hago con una gran aína muy simpática y se supone que es de desarrollo personal pero acabamos hablando de nuestra mierda. Es un poco en plan loser, es divertido también. Y bueno, y a partir de ahí, pues, mira, yo, si me permitís, voy a hacer un pequeño obsequio para vuestra audiencia. Esto es un eufemismo para decir, voy a meter ahora una cosa para... Voy a meter la promo, ¿sabes? Claro, pero se dice un pequeño obsequio pero esto sí que es spam. No, mira, yo escribí un libro y en ese libro ponía un código QR que es accede al curso complementario que son unos vídeos. Es como... Y ahora lo hago al revés, digo, ¿sabes qué? Voy a hacer que la peña pues vea los vídeos y luego si no se quiere comprar el libro que no se lo compre. Pero como mínimo esos libros son como un vídeo, una hora y cuarto sobre storytelling. Pues en storyfulness.com barra bonus cojo que storyfulness es jodido de escribir, ¿eh? Story y luego F-U-L con una sola L Inés con dos S tócate los huevos. Storyfulness.com barra bonus y ahí pues te das ya alta en mi lista de correo que escribo una vez a la semana y a veces menos y te puedes dar la venta baja y ahí tienes unos vídeos muy bonicos sobre temas de storytelling. Amigos, ¿qué más queréis? ¿Queréis bragas? Tengo bragas también. ¿Veis? Eso es un gran final. Vender bragas. Eso como las que volaban en los conciertos de Bon Jovi. Dale, José. Hostia, tío, Bon Jovi, de verdad, como se nota que tienes 18 años, ¿eh? De verdad. Sí, 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 ¿verdad? O sea, esta barba es todo prematura. Bueno, y ya para finalizar, pues recordar los métodos de contacto que tenemos una cuenta de correo que es foentires arroba gmail.com un grupo de Telegram un poco tranquilo, pero bueno, se puede estar que lo tenéis que buscar simplemente por Telegram como foentires y una cuenta de Twitter que es arroba foentires y poco más. Gracias, Carles. Gracias, David. por permitir que haga preguntas y un saludo a todos los oyentes y espectadores. Adiós. Hasta luego, gente. Chao.